Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico de amor Pronóstico de amor, no, nada que ver Este es el pronóstico, la pregunta ¿De quién me debo cuidar? ¿De quién me debo cuidar? ¿De quién se deben cuidar las personas del signo Leo? No sé por qué me quedo Debe ser porque a esta hora ya la cabeza la tengo media turuleca ¿De quién se deben cuidar las personas del signo Leo? En el mes de marzo de 2019 Tanto hombres como mujeres ¿De quién se deben cuidar? Las personas del signo Leo En el mes de marzo de 2019 Ahí está Bien De quién se deben cuidar las personas del signo Leo En el mes de marzo de 2019 Bueno Leo Si contrataron A alguien Para que Fíjate, este es el gestor Ustedes contraten a alguien Para terciarizar un trabajo La carta del 3 de oros Es el trabajo El caballo de oros Es esto El gestor El que contratan Tauro, Virgo, Capricornio Cuídate de esta persona Que vos la contrataste Para cooperar con tu trabajo Para que te ayude Con tu trabajo Esto es tanto para hombres Como para mujeres Leo Bien Leo, Leo Acá estás vos Vos reclamando justicia En forma agresiva Por malos entendidos Con esta persona Y es como que esta persona Uno de los significados De los caminos Es la traición Te juega una mala pasada Esta persona Vos a esta persona La contrataste Para que te ayude en algo En relación al trabajo Vos reclamás justicia Leo Seis de bastos Con agresividad Como diciendo Che No me cagues Acá hay unos malos entendidos Y esta persona Te traiciona Buscando su propia ganancia La carta del barco Que es la riqueza Entre otras cosas Cuídate de esta persona Vos en marzo Leo Si Tenés un empleado Un socio O alguien A quien le encargaste Que te ayudara En algo En el trabajo O buscaste Su cooperación Esta persona Te puede jugar Una mala pasada Y te obliga A tomar una decisión Con esta persona Porque Te traiciona Buscando su propia ganancia Bien A ver que más Y si nos guiamos Por el caballo de oro Puede ser de Tauro Virgo O Capricornio Entonces De quien se deben cuidar Las personas Del signo Leo En el mes de marzo De 2019 De quien se deben cuidar Las personas Del signo Leo En el mes de marzo De 2019 De quien se deben cuidar Las personas Del signo Leo En el mes De marzo De 2019 Si te quiere manipular Es falso Traicionero Nueve de espada Invertido Y en verdad Falso Traicionero Y en verdad No tiene el más mínimo Interés En ayudarte Lo que quiere Es su Su propio beneficio Claro Y fíjate Buenas relaciones Es como que a vos Te obliga A buscarte Otra persona Reina de bastos Bueno Desencanto Con esta persona Bueno Por suerte Lo descubrís Una persona Viciosa Una persona Si Una persona Un cagador Cuatro de copa Invertido Sin moral Discutiste Peleás con esta persona Y nos habla De esterilidad El barco Invertido Si Te tenés que cuidar De esta persona Caballo de oros Una persona Con la cual Vos la contrataste O le pediste Algún tipo de ayuda Vinculada A lo laboral Y lo que menos Hace esta persona Es ayudarte Todo lo contrario No tiene más mínimo Interés Es falso Manipulador Y lo que busca La carta del barco Es su propio beneficio Económico Y te obliga A vos A tomar la decisión De buscar otra persona Porque con esta Ya estás desencantado Buscando el bien común Con esta persona Te peleás Obviamente Porque lo descubrís No da ningún tipo De buen resultado Surge una Una situación agresiva La escoba y el látigo Los malos entendidos La pelea Caballo de bastos Invertido Si Cuídate de esta persona Para que Vos si contrataste A alguien Leo Para que te ayude En el trabajo Un colaborador Un socio Lo que sea En el trabajo En el banco Todo lo que tenga que ver Con Con lo material Fíjate que no te cague Bien Eso es todo Por consultas personales Es tanto para hombres Como para mujeres Leo Por consultas personales Y si sos mujer Leo Es como que Incluso tratás De solucionar las cosas Con este hombre Pero no Acá estás vos Reina de bastos Por consultas personales Enviame un correo A Muysimpletarot Arroba Gmail Punto com O por facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi facebook Personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento como es Suerte Nos estamos viendo Mi nombre es Jorge Luis Duarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video